¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Actriz de fama y renombre, miré cara a cara al hombre y volví al mundo la cara. Desde Madrid hasta Almagro, desde Olmedo hasta Medina, fui humana pero divina, entre el arte y el milagro. Hoy volvemos a la vida. Hoy respiramos teatro. Hoy os ofrecemos cuatro ecos de una voz perdida. Una exposición en Alcalá, si te lo dije ayer, actores y no sé qué del siglo de oro, no sé, a mediodía. Sí, bueno, si no se alarga, sí. Grabamos recursos de la exposición, probamos una actriz. Para que haga de guía, no sé. No es idea mía, desde luego, yo solo hago el casting. Bueno, 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 luego hablamos. Lo siento, perdona. Mira. Pero bueno, ¿a qué hora era la citación? Mírame esto. Hola. Hola, ¿qué tal? Ahora estamos contigo, ¿eh? Conmigo. Sí, contigo, tú eres la actriz, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, pues ahora, en un momentito, ¿qué tal ahí? Ah, pues muy bien. Vale. Perdón, ¿eh? Es que yo estoy aquí por Miguel. ¿Qué ha dicho? Que está aquí por Miguel. ¿Qué Miguel? Pues no sé, será Miguel de Cervantes, ¿no? No, hombre, no, por Miguel de Cervantes no. Que Miguel de Cervantes está muerto. Es que se han creído que soy tonta. Yo estoy aquí por Miguel Ruiz, Miguelito Ruiz, mi marido. Es que se me desaparece. Bueno, mira. Voy a micrófonarte. Sujétame esto, por favor, ¿no te importa? No, claro. Vale. A ver si aquí va bien. ¿Aquí se ve mucho? Sí. Oye, qué bonito esto que llevas, ¿no? Tú eres de aquí, ¿no? De aquí, de Alcala, dices. No, no, de aquí, de lo que sea esto, de la actualidad. Sí, sí, de la actualidad, sí. Oye, ¿te puedo hacer una preguntita? A las comediantas ahora, ¿qué tal? Quiero decir, ¿hay mucha competencia? ¿Cómo les va? Más o menos. Bueno, mira, sujétamelo. Yo creo que ya está, ¿eh? Si es que es tu oficio. Por favor, ponte más centrada. Ah, ahí. Sí. Ahí, sí. Vale. Danos tus perfiles, dinos tu nombre y tus últimos trabajos. Vale. No sé si... Perdón, perdón. Perdona, perdona. Perdón, perdón. Perdona, perdona. Mis últimos trabajos. Ay, perdona, perdona. Perdón, perdón, perdón. Es que, ¿sabes qué pasa? ¿Qué me estoy preguntando? ¿Qué dirían mis admiradores si me viesen ahora? ¿Me seguirían llamando la divina Baltasara de los Reyes? Perdón, 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 que no puedo. Ay, ya, 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 ya. De verdad, perdona. Pues seguramente, ¿eh? Porque casi nadie se molestó nunca en saber mi verdadero nombre. Ay, ya, ya, ya. Ana. Ana Martínez para servir a vuestras Mercedes. Ay. Ay, ay, ese es Miguel, ese es Miguel. Ay, vengan, vengan, ya verán, ya verán qué bonito. ¡Miguel, Miguel, Miguel! ¡Miguel! Cuando te quise, mi Baltasara. ¿Cómo te quise, mi Baltasara? ¿Cómo no hacerlo con esa mirada? Como te quise, mi Baltasara. ¡Miguel, Miguel! 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 Me empezó a perseguir con los mosqueteros por allí, una que se lió y no paraba de gritarme! Pero, ¿qué haces? Pero, ¿qué haces? Mira, yo me paré un instante y le dije, necesito tomar aire, me encuentro algo cansada y me fui. Mira, yo creo que nunca me lo perdono y por eso se me desaparece, fíjate. Porque esto no es de ahora, ¿eh? Que una vez se me desapareció en el corral de Almagro, ¿te lo puedes creer? Y otra en la casa de Lope y ahora aquí en la de Cervantes. No alcancé a entenderte. ¡Miguel! ¿Por qué te apartaste de los lujos? ¡Miguelito! ¿Es por algo que hice yo? ¡Miguel! Pues te pido perdón. ¿Por qué huiste de la gloria cuando más te favorecía? Oye, Miguel, ¿eh? Tantos años y no has entendido nada. Si supieras lo difícil que me resulte escucharte, Miguel. ¡No, no, no, Miguel! ¡No, no, no! ¡Qué orgullosa es! ¿Sabes lo que te digo? Que la verdad es que nunca entendí... Ay, me voy a sentar un ratito. ¿Por qué algunas personas que nos ríen y celebran cuando estamos en los escenarios son tan capaces de odiarnos y dañarnos cuando estamos a pie de calle, al alcance de su maledicencia y de sus manos? ¿Y por qué? ¿Qué hemos hecho nosotros los cómicos para andar siempre en lenguas malpensantes y bellacas? Yo se los diré, andar en más libertades que ninguno de los que se mueve por estos reinos. Y como es público y notorio, la peor parte nos las llevamos nosotras, las de siempre. ¿Saben vuestras señorías cómo llamaban al corral del príncipe? ¡Tugurio de Venus Púdicas en Púdicas! ¿Y eso que el amante del propio Felipe IV frecuentaba aquel corral? ¿La Calderona? La Calderona. Sí, así la conocíamos todos. Una de las grandes de la escena, ¿eh? Que no se libró de las coplas y de los pasquines, que corrían de boca en boca atribuyéndole toda clase de amantes. Yo me sé una. No, Miguel, no. Un fraile y una corona, un duque y un cartelista anduvieron en la lista de la bella Calderona. La Calderona. La Calderona. Pobre Calderona. Se apagó en un convento como tantas, cuando el paso del tiempo nos hizo invisibles antiguos objetos de deseo como María de Heredia, la que fundó la compañía donde yo empecé encarcelada por amacebarse, o la gran Micaela Luján, encumbrada mientras estuvo moríos con mi querido Lope y olvidada en cuanto se apagaron las brasas. Bárbara Coronel, María de Navas, Manuela Escamilla, Serafina Vanuela, Francisca Correa, Elena Osorio, La Bezona... La Perendenga. La Perendenga, muy bien, eso es. Es que fueron tantas las que tuvieron que pagar un peaje por esa libertad en que vivieron que necesitaría de toda la jornada para nombrarlas. ¿Verdad, marido? Uy, este hombre, ya se me ha vuelto a desaparecer. ¿Qué caso? Uy, sí, 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 Lope, yo tuvimos lo nuestro. Ay, madre, qué locura. Lo que pasa es que un día me harté y le dije necesito tomar aire, me encuentro algo cansada. Y no me volvió a ver el pelo, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que luego a través de Miguel me envió una de sus comedias a la cueva y era una de las suyas para convencerme de que volviera a los escenarios y que dejara la vida de ermitaña. Me la trajo Miguelito. Llevame de vuestros ojos a su casa, Fernán Gómez, la oveja. Lo dejáis como cobardes pastores. Que hagasme bien mi pecho, que desatinos enormes. Qué palabras, qué amenazas y qué delitos atroces por rendir mi castidad a sus apetitos torpes. Mis cabellos no lo dicen. No se ven aquí los golpes de la sangre y las señales. ¿Vosotros sois hombres nobles? Vosotros, padres y deudos. Vosotros, que no se os rompen las entrañas de dolor de verme en tantos dolores. Ovejas sois. Bien lo dice. De fuente ovejuna el nombre. Ay, esos fueron los últimos versos que entraron en mi cabeza. Los aprendí en mi cueva sin esfuerzo alguno. En fin, lo dicho, que además de otras cosas, Lope es el mejor escritor de comedias a lo largo y ancho de las Españas. Y quizá también de las Europas. Bueno, con permiso de Cervantes. Sé que estamos en su casa, no vaya a ser que... Y de su amigo el inglés. Sea que es peare. Y este parlamento y este personaje de Laurencia lo escribió para mí. Me lo prometió aquí, en Alcalá de Henares, en el Corral. Una vez que vinimos y luego... Bueno, les aseguro a vuestras Mercedes que no haber hecho esta comedia es una de las más grandes privaciones que me he impuesto desde que abandoné las tablas. Porque la que nace comedianta... Perdón, perdón, perdón. Es que lo he hecho mucho de menos. Necesito tomar aire. Me encuentro algo cansada. No sé si vuestras Mercedes alcanzarán a imaginar lo que pasó con la compañía tras la retirada de la Baltasara. La noticia corrió de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Cada vez que pisábamos un corral, se repetía el mismo escándalo que se formó en el de la Olivera. El día que la Baltasara dio la espantada. Muchas veces, incluso antes de pisarlo, ya teníamos la tormenta encima. Antes de descorrer la cortina, antes de que el autor echase su loa para pedir benevolencia al público, se formaba una algazara de gritos, aspavientos y risitas. ¿Dónde está la divina Baltasara? ¿Otra vez saldrá por pies? Por cierto, ¿dónde ha ido? Pues no sé, ha dicho, necesito tomar aire. Me encuentro algo cansada. ¿Y se ha ido? No. No, 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 no. Ana, Ana. ¡Ana! 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 De ver su presencia, quede cariñoso, quede sin emencia, quede sin reposo. Ana. Quede muy cuitoso, vencido de amor. Vencido de amor. ¿Va a pasar? Ahora que creo ser poca mi vida, en fin que ya veo que voy de casa. Ana. Mi muerte es venida, vencido de amor. Ana. Vencido de amor. Vencido de amor. Vencido de amor. Vencido de amor. Necesito tomar aire. Me encuentro algo cansado. Ya se acaba la función. El final ya se adivina. Ya concluye y ya termina. Ya va a cerrarse el telón. Y aunque ayer fuimos difuntos, hoy volvimos a vivir. Para que en el porvenir sigamos por siempre juntos. Querido público fiel, aquí estamos los actores, soñando tiempos mejores en la casa de Miguel.